Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte al pago Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Y eso hace que la obra sepa mejor Si ustedes oyen un bolero a capela no es lo mismo que oírlo acompañado por un orquesta Si esa orquesta le hace un buen arrelo se oye mejor aún Eso es todo